¡Inmejorable! Esto es un antes y un después. De acá en adelante, no voy a aceptar nada que no esté así. Al dente. Nosotros, al dente. Mi casa, al dente. Los novios, al dente. El almuerzo, al dente. La vitriera, al dente. ¡Quiero una vida al dente! El Trigo Candial hace eso. Las mejores pastas del mundo. Siempre al dente. Matarazo, viví la vida al dente.